Este mundo y la nueva era en tus manos están Puedes cambiar luz Puedes cambiar luz Deja atrás las cosas que ahora nos detienen Junto al mundo entra ya en metamorfosis Magia de la música sale Al cerrar los ojos del futuro adelante Una nota doy y un paso más quisiera acercarme Yo seguiré cantando Si jugaré la verdad es que lo haré así Mi melodía sobre la cuerda de esgato No estoy llorando, quiero intentarlo, invítate Quiero que el sueño no termine Seré libre No en el futuro al despertar Podré mostrarle Un nuevo mundo El futuro y la nueva era en tus manos están Puedes cambiarlas Puedes cambiarlas Quiero cantar las barreras rojo Llegaré hasta ti Me estoy soñando La dicha hora Por ti puedo creer Borraré las cosas que siempre nos detienen Más allá de lo real Más allá de lo real el mundo colores pierde Empiezo ya a notarlo Si cierran los ojos escaparé más No debes vivir así todos podemos hacer Ahora esta canción canta Si jugaré la verdad es que lo haré así Este destino yo sé cuánto deja el ser Quiero olvidar Quiero olvidar No puedo amar Lo admití de él Quiero dormir y para siempre seré libre Más allá del mundo amanecerá Podré mostrarte Un nuevo mundo El futuro y la nueva era en tus manos están Puedes cambiarlas Puedes cambiarlas Puedes cambiarlas Número De ellas ¡Ya ha sientalero! Llegaré laацион Llegaré la canción Así hubo